Este es el día de hoy. El estatal de fútbol y el estatal de voleibol. Entonces nosotros ya sacamos un estudio rápido de cuántos participantes o cuántos visitantes tendríamos gracias a estos eventos. Tenemos un resultado de cerca de 1.500 visitantes. Entonces esto habla también, como decía el alcalde, de que es una derrama económica que a través de un deporte se está dando y que nosotros a través de la promoción deportiva la estamos provocando y que lo hacemos con mucho gusto y así es la institución del alcalde. ¡Gracias!